¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! Esta noche es llena de la magia de la Navidad. Hemos recibido con el encendido de las luces ya los comienzos de esta festividad tan bonita por la sonrisa de los niños. Esta noche hemos hecho el encendido de luces para los niños como también hemos preparado con todo el personal de salud la que es la chocolatada. Desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los bendiga en cada uno de sus hogares. Bueno, en esta oportunidad estamos festejando el tema de la Navidad con el sector salud, como siempre, viendo esta actividad para todos los niños. Hemos comenzado con Buen Retiro, ahora Santa Fe y tenemos programado para los demás distritos también para que los niños se puedan sentir agasajados en esta Navidad y puedan disfrutar de un rico refrigerio y tener un ambiente bonito, digamos, con toda la familia. Agradecemos a todo el personal de salud que está haciendo todo posible y que la pasen muy bien en este día. Desearles las más mejores bendiciones para toda la familia, para los niños, que este año venidero sea mucho más próspero y de mucha bendición y que pueda ser de mucho éxito y logros para toda la familia. ¡A las una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hemos dado el inicio al encendido de los foquitos navideños para el deleite de toda la población, de la niñez, de todos los papás y sobre todo podamos en esta fiesta cuidar estos foquitos que tienen bastante precio y son plata del pueblo, plata del municipio, la cual encargarle a los papás que puedan cuidar de antemano que sus niños, siempre tener el cuidado de que no puedan acercarse ni soltar y de la misma manera también agradecer a los jóvenes por esta inauguración de las aguas danzantes que ellos se han propuesto hacerlo funcionar y hoy podemos ver que está funcionando, entonces la verdad muy bonito, ¿no? ha quedado la plaza de Santa Fe, felicitarlo una vez más a su alcalde, a todos los funcionarios que han puesto de su parte en este trabajo tan importante en lo que es la decoración de la plaza. Todos que han puesto su parte para poder verlo, este trabajo que estamos viendo, que estamos inaugurando, esos hijos que expliquen que no los rellen, que no vengan a botar a esta piscina piedra, basura, por esa razón no queremos que nos arreinemos, que nos freiemos todo este trabajo. Es un orgullo esta plaza que hemos visto, ¿no? De todos los años quizás estamos mejorando, por esa razón quiero lograrles a la población, a los niños, niñas y todo, que no los freguen este trabajo, tanto tiempo que estaba sin funcionar, ahora funciona. Gracias a nuestras juventudes que han puesto su parte, su trabajo, su impeño, el esfuerzo que han hecho, por esa razón lo agradezco mucho a ellos. ¡Vivan contentos, vivan felices! En el amor dulce, sentimiento, cantando voy para que me escuchen, vienen tiempos de amor y paz. ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad!